¡Sian todos bienvenidos a Alien Legacy! Los aliens electro observados en la cinta La Última Noche de la Humanidad representan un misterio interesante en muchos aspectos, pues los artes o posibles secuelas quedaron congelados al influir la baja taquilla y poca receptividad de la cinta. Esta no recaudó lo esperado y todo el material se enterró en el baúl del olvido. Tanto es el misterio que envuelve a estas criaturas, que sus intenciones y acciones fueron modificadas en último momento, haciendo parecer la llegada de estos seres como un acto natural, similar al de una plaga de langostas que destruyen todo a su paso. Si analizamos su comportamiento, estos seres muestran un patrón más similar a una migración que a una invasión. No hay en concreto un objetivo u organización específica que muestre una inteligencia superior en los electros, más allá de absorber cuanto recurso esté dentro de sus posibilidades mientras permanezcan en el planeta Tierra. Su motivación principal son los minerales conductores en su estado más puro como lo son el cobre y níquel, siendo extraído a las pocas horas de haber llegado al planeta sin detenerse hasta el punto que sean retirados los minerales de su interés y mudándose luego a otra ubicación. En cuanto a su llegada parecen aproximarse a la ciudad y distintos lugares del planeta envueltos en un manto de energía atravesando la atmósfera. Tan pronto pierden esta energía estática su condición es invisible. Una vez en Tierra no se comportan con algún orden estratégico que represente un movimiento específico, pues no existe una coordinación contra la humanidad más allá de aprovechar el elemento sorpresa y la falta de conocimiento hacia los enemigos alienígenas. De acuerdo con el artículo Script Shadow, los fantasmas o electros originalmente tenían la intención de haber llegado en meteoros, estrellarse contra la Tierra y luego emerger. Pero no se da ninguna indicación específica de por qué esto se modificó más tarde en la cinta. Sea o no un acto natural o coordinado, con tres fases básicas, los electros inician una masacre a gran escala en el planeta dejando toda clase de vida prácticamente extinta. La composición final física presentada en la cinta es algo nunca antes visto, pues su centro de vida gira en torno a la energía. Dando inicio con las propiedades invisibles nos encontramos además un campo de fuerza que protege a la criatura. En síntesis el campo de fuerza le ofrece protección, camuflaje y adicionalmente le permite atacar de forma molecular. Tres opciones que le dan muy altas probabilidades de éxito en combate cuerpo a cuerpo. En la cinta pudimos observar como una bala es desintegrada no solo físicamente, también de manera molecular permitiendo solo el paso de un polvillo inofensivo para la criatura. El campo de fuerza tiene una condición de giro que explicaremos más adelante, pero esto hace que apenas toque alguna de sus víctimas las atraiga como una corriente hacia su centro. Lamentablemente tienen una terrible habilidad a distancia y para compensar este hecho manipulan la electricidad para crear una especie de cuerdas con las que atraen a sus víctimas. No se observó que las electrocutan con esta habilidad, pues cada criatura contiene una cantidad razonable de energía para moverse, atacar y desde luego mantener su campo de fuerza activo en todo momento. También, y esta habilidad es vista muy pocas veces, pueden expulsar un golpe de plasma el cual funciona como una poderosa arma a distancia, pero los debilita hasta el punto en el que pueden perder su campo de fuerza que es a su vez su defensa y camuflaje. Otra de las desventajas de esta habilidad es que no la pueden utilizar en muchas ocasiones. Su visión les permite percibir la electricidad que recorre por los cuerpos de sus víctimas. El cerebro y la columna vertebral se pueden observar con mayor intensidad. La visión de estas criaturas tiene serios inconvenientes respecto a los materiales aislantes de energía como lo es por ejemplo el vidrio y el caucho. Un individuo que se oculte detrás de un vidrio resulta invisible para estas criaturas. Por último tienen un aspecto muy bien pensado. En los artes eran alguna clase de pulpos con tentáculos similares a unas ramas, pero esto fue modificado a una forma con tentáculos giratorios. Y la razón es porque los electros funcionan en sí como unos generadores de energía gracias a su movimiento constante. Esta condición se puede observar en los generadores de energía humanos creados en pequeña o gran escala. Este movimiento es no solo constante, también armónico e involuntario para estas criaturas y si es perturbado de alguna forma este rompe su coordinación y los tentáculos chocan entre sí haciendo que se observe una explosión en este alienígena. En su núcleo almacenan la energía que crean siendo observado algo parecido a un rostro en muy pocas ocasiones. Están creados de minerales conductores de electricidad, por lo que los artistas involucrados en este proyecto expresaron que uno de los motivos por los cuales la extracción de minerales es su principal preocupación es porque estos seres están creados o su composición es mineral. La última noche de la humanidad realmente resultó ser una cinta interesante más por el hecho de los aliens que atacan a los humanos que por la historia en sí. Como les había dicho anteriormente todo lo que tenga que ver con este proyecto fue congelado debido al poco ingreso en taquilla. Debo decirles como siempre gracias por ver este vídeo. Sé que tuvimos un tropiezo importante con la suspensión del canal Cyberzone pero estoy haciendo todo en mis manos para recuperarlo pues se trata de un error de sistema. Cuando logre levantar esta suspensión les prometo que el primer vídeo que subiré será explicando con lujo de detalles lo sucedido. Por lo pronto seguimos adelante trabajando con Alien Legacy y Cyberzone 2.0. Te invito a suscribirte en ambos canales que tendrán un contenido único e interesante. Encontrarás los links en la descripción. Realmente me sorprende el apoyo de parte de todos ustedes. Todos los días me recuerda que no importa qué tan duro caigamos, lo que importa es tener el valor de levantarse una y otra vez con cada vez más fuerza. Seguimos adelante y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!